y ellas llegaron desde ya por supuesto a pedir su comida hablamos de nuestras amigas las palomas que han llegado aquí y vamos a ver cómo como ya lo veníamos mostrando hace algunos días ellas se esperan a esta hora para justamente comer sus granos no así que vamos a buscar por supuesto su comida le vamos a dar y vamos a mostrarles un poquito de lo que va a suceder en los próximos minutos como siempre les digo se tienen que quedar hasta el final del vídeo y lo que vamos a hacer le vamos a poner una cámara para que la puedan ver de cerquita donde le vamos a tirar los granos como ellas comen así que bueno agradecemos a toda la gente que nos habían pedido que hagamos más vídeos de este tipo bueno con nuestra naturaleza con las palomas así que vamos a estar miren allí ahí tenemos en el árbol algunas así en el cable también son muchísimas ahí si la pueden observar por todos lados ellas se acercan porque claro quieren comer sus sus granos ahí vemos algunas por allí ahí vemos así también arriba así que vamos a hacer esto a continuación le vamos a poner la cámara le vamos a poner la cámara y vamos a ver cómo ellas comen en ahí de cerquita van a poder observarla aquí está lo que le damos como lo mostrábamos la otra vuelta lo pueden ver ustedes también que tiene maíz bueno diferentes granos sorgo ahí lo pueden ver de cerca así que le vamos le vamos a dar de este grano le vamos a a dar 34 medidas que siempre ellas son más que por día comen ahí estamos viendo de cerca y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.